El Registro Nacional informó a las Juntas Directivas y órganos de Fiscalía en asociaciones, federaciones y confederaciones que se encuentran constituidas al día de hoy que su periodo de gestión tendrá una prórroga automática por seis meses, en caso de vencimiento del plazo de nombramientos y ante la imposibilidad de celebrar asambleas de asociados. Lo anterior se fundamentó en el Decreto Legislativo 9844, emitido por la Asamblea Legislativa y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de abril de este año, luego de que el Registro Nacional enviara un proyecto de ley solicitando dicho accionar como una medida para enfrentar la crisis nacional por COVID-19. Y es que era determinante encontrar una salida para los nombramientos de miembros de juntas directivas y órganos de vigilancia que se encontraban vencidos desde el 1 de marzo, sin que eso implicara realizar asambleas de asociados de manera presencial o virtual, pues no todas las personas podrían tener los medios tecnológicos para efectuarlas en línea. De ahí que la promulgación de esta ley reviste gran importancia para el funcionamiento de dichos órganos, comentó Fabiola Varela, la directora general del Registro Nacional. La norma permite que sigan ejerciendo con normalidad sus cargos aquellas personas que están nombradas, lo anterior, por un periodo de seis meses. La presente prórroga opera de pleno derecho, por lo que no se requiere inscripción o anotación alguna en el asiento registral de las entidades objeto de esta norma para que sea válida y eficaz. A lo interno de la institución ya se giraron las instrucciones correspondientes para continuar con la prestación de los servicios de manera eficiente y oportuna, según las diferentes gestiones que requieran efectuar los usuarios.